Gracias. 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 Vamos a empezar con la palabra. Gracias. 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 y 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 No es un artista de traducción, solo el artista del artista para el comentario. No es un artista de traducción, nadie se sabe. Tenemos que ver si es un artista de traducción. Todos tenemos que obtener el artista de traducción y el artista de traducción y el artista de traducción. ¿Qué es lo que se dice? no hay ¿Qué es eso? Nesta hora. Nesta hora. Nesta hora. Nesta hora. en su like coca y 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 más oír es la que me ha pasado ok no 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 ya para yo te y no para nada en corta me da me car la caridad que para nada más de la púñe ya que ya Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que está haciendo? Porque es un apriyagata. ¿Pero no hablo? No hay búnyos. No hay búnyos, no hay búnyos. Porque el apriyagata que hacemos la búnyos y el rey, ¿no? Sí, sí. No hay búnyos, no hay búnyos. ¿No hay búnyos? ¿Pero no hay búnyos. ¿Pero no hay búnyos.? Cómo es que estamos viendo en línea de la gente. ¿Qué es lo que está haciendo? pero no tiene trabajo en este caso tiene que hacer un río, hacer un río, hacer un río, hacer un río y hacer un trabajo en este caso Sí, sí, sí No es así No es así, no es así, no es así y el trabajo de trabajo Gracias ¿Qué es lo que hacemos? que hacer este tipo de y ¿Los algunos han trabajado. ¿No hay que decir así. ¿No hay que decir así. ¿No hay que decir así. ¿Cree que decir así. ¿Es acá lo que decir así. En este caso hay que decir. Que es lo que es lo que hay que decir. y 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 ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que se puede ver? Pero no es lo que se puede ver. Si no es lo que se puede ver. No hay problema. Porque hay un cambio para que te déjame. Para que te déjame. asi que no se levanta ¿No se pueden hacer clic en la descripción? No se pueden hacer clic en la descripción Que necesito que pueda hacer clic en la descripción Ok Ok, así que nos enseñamos para hacer un aprendizaje, que nos enseñamos. Nosotros le damos a hacer un aprendizaje. Puedes leerlo. Te lo quiero. Es decir, tenemos que hacer un aprendizaje. Tenemos que hacer un aprendizaje de un aprendizaje. Tenemos que hacer un aprendizaje de la Haga. ¡Gracias por ver el video! Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 Sí.